Funcionarios de la Reserva Forestal Golfo Dulce, oficiales de la Fuerza Pública y de la Policía de Fronteras, realizaron un fuerte operativo para intervenir una banda maderera. Se llevó a cabo del 7 al 10 de octubre en el sector de San Juan de Sierpe. En el operativo se intervino una finca en donde se encontraron dos árboles talados de níspero chicle. Uno estaba casi aserrado por completo y el otro sin aprovechar. Además se dio el hallazgo de herramientas que utilizaban para tal efecto. Las autoridades también intervinieron en la parte trasera de una pulpería, donde se logró encontrar gran cantidad de madera sin los permisos respectivos. Entre lo encontrado están 80 postes de manú y 12 blot de manglillo. En ambos casos se procedió a interponer la denuncia ante las entidades judiciales respectivas. Esta información se dio a conocer por medio de la página en Facebook de la Reserva Forestar Golfo Dulce.